Respuesta de la Escritura al Paganismo Antiguo El legado del paganismo antiguo pervierte en el mundo moderno. Un simple motor de búsqueda en la Internet le indicará las puertas del templo cibernético de Isis, Bacos, Sibeles, Osiris, Zeus, Mitra, Aurora, Mazda y muchos otros dioses paganos. Los ídolos antiguos hurtados de los yacimientos arqueológicos llegan inevitablemente al sitio de subastas en línea EBAI. En la pantalla de los ordenadores de todo el mundo se puede ver una estatuilla de todo color de Baal para adquirirla con un simple toque de botón por 300 dólares. Las bibliotecas universitarias ofrecen libros de encantamientos, maldiciones, pociones mágicas, invocación de demonios y otros conocimientos ocultos. Los hechos ocurridos tantos miles de años atrás en el pasado mantienen su asombroso poder para influir en la vida de hoy. Es importante recordar a la luz del hábito pagano de reseñar la verdad como con los sabedores resucitados que el propósito de las religiones paganas es imitar. El elemento clave de la imitación es el engaño, apartar a la persona de Dios. Deuteronomio 13 ¿Por qué las personas resultan atreídas por las religiones paganas de ayer? 1. Las religiones paganas son desconocidas y emocionantes. 2. Las religiones paganas son miseriosas y apelan a la naturaleza pernal de las personas. 3. Las religiones paganas son un despliegue de poder que el ser humano no está capacitado para controlar. 4. Las religiones paganas son un sustituto de la voz de Dios. 5. Las religiones paganas son un narcótico espiritual. 6. Los narcóticos afectan al cerebro y al sistema nervioso central. 7. ¿Y cuáles son sus efectos? 7. Precuciona una sensación de bienestar. 8. Crean alucinaciones y por lo general quieren apartar al sujeto de la realidad. 9. Este es el resultado de un proceso narcótico normal. 9. Es precisamente lo que ocurre en el ámbito del espíritu. 10. En cuanto las personas aceptan la religión pagana y el poder oculto que la alimenta, 11. Aceptan un sustituto para la realidad en la dimensión del espíritu. 11. Es un narcótico que entrumece la naturaleza espiritual y la hace insensible a la realidad divina, 11. Para que no oigan la voz de Dios, oyen otras voces. 12. Y las alucinaciones que sufren las personas no son mentales, son espirituales. 13. Por eso son capaces de creer que la Biblia es tomada de la ideología pagana, 14. Cuando en realidad es la palabra de Dios. 14. Cuando alguien está bajo la influencia de un narcótico espiritual, 15. Es incapaz de discernir de modo racional y espiritual. 15. El poder del ocultismo yace en lo irracional, nunca en lo irracional. 15. ¿Cómo pueden los cristianos tener éxito en esta eterna batalla entre el bien y el mal? 16. La Escritura da a la Iglesia de Jesucristo instrucciones concretas sobre la guerra espiritual. 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, 17. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 18. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 19. Contra los oradores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 19. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. 20. Y habiendo acabado todo, estad firmes. 21. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. 22. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 23. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis pagar todos los dardos de fuego del maligno. 24. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, 25. Orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu, 25. Y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. 25. Efesios 6, del 10 al 18. 26. Hoy, el mundo se desborda con generaciones de personas inconscientes por un narcótico espiritual. 27. Personas que, por propia elección, se han privado de un encuentro con el Espíritu Santo. 28. Cuando podrían haberse elevado a lo más alto en comunión con el Dios vivo. 29. Pero las buenas noticias son que el Espíritu Santo faculta a los cristianos para concluir a los que están perdidos en el dominio del ocultismo hacia esa comunión transformadora. 29. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 29. El conocimiento de lo engañoso de la teología ocultista es conocimiento transformador que, junto con el poder vivo de la palabra de Dios, te liberará fortalezas. 29. Aviso de la teología ocultista es conocimiento transformador